Música 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 Somos campeones Beto Larga Acá estoy de nuevo Yo recuerdo el primer día que vine a verte Mi curso está orgulloso por verme de verte De la cuna hasta el cajón Toda mi vida con esa pasión Ahora sueño que mis hijos también canten esta canción Yo recuerdo el primer día que vine a verte Mi curso está orgulloso por verme de verte De la cuna hasta el cajón Toda mi vida con esa pasión Ahora sueño que mis hijos también canten esta canción Yo recuerdo el primer día que vine a verte Mi curso está orgulloso por verme de verte De la cuna hasta el cajón Toda mi vida con esa pasión Ahora sueño que mis hijos también canten esta canción Música Música